¿Cómo estás, Don Pepe? ¿Estás listo para esta segunda temporada? Por supuesto que sí, Javier. En la primera temporada cambiamos muchísimas caballeras. Muchísimas gracias a ti, a todos los primeros que me has dado. Mi mamá ya me ha aceptado un poco más con el cabello largo. Ahorita, como estás viendo, me estoy peinando un poco más de librito y siento que se ve muchísimo mejor como lo tenía antes. Y lo voy a seguir dejando crecer. Muchísimas gracias. Y mejoramos la vida de muchos muchachones. Así que esta segunda temporada vamos a rescatar muchísimos más muchachones. Además que vamos a conocer muchachones de muchas partes del mundo. Así que vamos a rescatar muchas caballeras de manera internacional esta vez. Así que vamos a conocer a mis muchachones. Hola, Eddy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eddy? Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿De dónde eres? De Ecuador. Ah, de Ecuador. Muy bien, muy bien. Cuéntanos tus dudas, preguntas, todo lo que has vivido con tu cabello. Por lo general, mi problema con el cabello es que se me está cayendo demasiado. Cada vez que me acuesto y en la mañana se ve mucho cabello en la almohada. Y pues me preocupo bastante eso. No sé por qué puede ser o cuál puede ser el motivo. ¿Qué edad tienes? Tengo, en este instante, tengo 20 años. ¿Cuánto tiempo llevas dejando de crecer el cabello? ¿Cuándo fue la última vez que te cortaste el cabello? La última vez que me recorté todo el cabello fue hace un año con cuatro meses. Ok. ¿Siempre has visto que se te cae el cabello o en estos últimos tiempos es cuando has notado que se te cae el cabello o siempre? Fue hace unos seis meses que comencé con este problema. Ok. No, no es un problema. Es que el cabello tiene ciclos. Entonces, mira, son dos factores. Tu cabello está más largo. El cabello tiene ciclos. Los ciclos duran entre año y medio cada ciclo y ciclo. Entonces, el primer ciclo es de que el cabello que ya tienes te empieza a crecer todo. Todo el cabello junto te crece, pero no te sale cabello nuevo. Siguiente ciclo, se te empieza a caer mucho cabello, pero te empieza a salir mucho cabello. Y no, crece mucho. O sea, si tú en ese momento tú te dices, ah, me lo voy a dejar crecer, tu cabello se estanca y no crece y no crece. Y el otro es cuando el cabello ya se regeneró todo, se renovó todo tu cabello y empieza a crecer. Pero lo que ya te sale, ya no te sale cabello nuevo, pero todo lo que ya te salió empieza a crecer y crecer. Y en eso se enfoca la energía de tu cuerpo, de tu cabello. Más que nada empieza a crecer y crecer y crecer tu cabello. Entonces, lo más seguro, porque veo que tu cabello lo veo bien a través de la cámara. Sí, ¿no? Y está súper sano tu cabello. Digo, en lo que se ve en la cámara, se ve súper sano y tienes un cabello muy padre. La verdad es que no creo que sea un problema. Yo creo que más que nada va a ser un ciclo. Y aparte que se nota más, porque no es lo mismo que se te caiga un cabello de medio centímetro y no lo notes, a que se te caiga un cabello de 25 centímetros. O sea, lo vas a notar en la regadera, en la almohada, en todas partes. No, es que se ve bien sano. O sea, ni siquiera tienes... Ajá. No, no se ve como qué partes de que se te esté cayendo, ni siquiera aquí en las entradas. O sea, la línea capilar no se te ve que se te esté recorriendo tampoco. Como te dice también, Don Pepe, son etapas de crecimiento del cabello. Pero si quieres, te voy a un video donde te explico todas las tres etapas del crecimiento, que es anágena, catágena y telógena, donde vas a poder comprender un poco más todas las etapas y saber más. Solamente buscas en YouTube, etapas del cabello, JM Montaño. Y ahí te van a aparecer el video y los videos que yo he hecho sobre eso. También, si no es lo mismo tener el cabello corto a largo, lo vas a notar más. Pero algo muy importante cuando tenemos el cabello largo es el peso. Eso también ayuda a que se caiga el cabello más fácil relativamente. No es como de que te pases la mano sobre tu cabello y se te vaya a caer. Si en el momento que tú pasas la mano sobre tu cabello y se te queda una bola de cabello en las manos, ahí sí, preocúpate. Pero si lo dejas en la almohada, si lo dejas en la regadera, si lo dejas en alguna parte de tu casa, por así decirlo, no es ningún problema. Es completamente normal. Al día se nos caen aproximadamente unos 100 cabellos. Pero te puedes asustar y creer que es mucho cabello porque ves una bola. Pero es porque tú, quizás son cinco cabellitos, pero como está tan largo tu cabello, se ve una bola. Pero no es porque te estés quedando pelón, no es porque se te esté cayendo. Como dice Don Pepe, lo estoy viendo aquí yo muy bien. Es completamente normal que se nos caiga el cabello. Tenemos millones de folículos en el cabello. Por lo tanto, hay veces que esos folículos, uno, se cae el cabello y va a tardar quizás un año o dos años en que en ese folículo crezca el cabello. Pero por lo tanto, va a haber en otros folículos donde ya va a estar el proceso de crecimiento iniciando otra vez. O sea, por eso ni te preocupes. Y solamente como consejo extra, si quieres cuidar tu cabello, es utilizar un shampoo de romero, ergamota, chile. ¿Fortablecer tu cabello? Sí, ayudarlo a fortalecerlo para prevenir problemas de que se te caiga. Pero hasta ahorita no veo yo ni siquiera indicios de calvicie porque muchos de los problemas de los inicios de la calvicie empiezan en los 20, a principios de los 20, 19, 20, 21. Y bueno, tú estás lleno de cabello, así que ni te preocupes por eso. Lo que puedes hacer, te puedo recomendar, es que 12 centímetros de romero las pongas a hervir, las dejes hervir 10 minutos, las saques del fuego, las pongas en un frasco con un atomizador. Siempre después de que te bañes, te rocías el romero, pero que vaya directo a tu piel. Y ya te lo dejas ahí. Pequeño detalle, guárdalo en el refri, porque si lo dejas ahí en el baño, se va a echar a perder. Pues muy bien, muchachón, Eddy. Fue un gusto conocerte, poder platicar y poder resolver un poco de tus dudas. Bien, muchas gracias y cuídense. Hasta luego, ¿sí? Gracias, que estés bien. Nos vemos. Bye. Hola, mi nombre es Diego de la Garza. Todo el mundo me conoce como Dub. Soy músico, violinista, diseñador. Toco en una banda llamada Venado Meraki. Tengo 31 años. Llevo aproximadamente 5 años dejándome el cabello crecer. De las cosas que más me han dificultado sobre dejarme el cabello crecer es en distintos trabajos. Ha sido un tema. Siempre quieren hacerme que me corte el cabello, ya sea en oficinas o en distintos lugares. Llamémoslos más de ambiente laboral profesional. Es una situación con la que cuando me tengo que enfrentar es muy frustrante porque para mí mi cabello habla mucho de la personalidad que quiero dar a entender a los demás. Y el día de hoy vengo aquí para que me ayuden un poquito con el tema del esponjado y la textura que se ve, sobre todo para las presentaciones en vivo. Cómo puedo cuidarlo mejor y cómo puedo dar una mejor imagen presentándome en vivo. Hola muchachos, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Estás listo, nervioso? Estoy súper listo. Bueno, vamos a cambiar el destino de tu cabello, entonces adelante, pasamos con Jayan. Listo, sí, venga. Hola, ¿cómo ha estado? Bien, bien. Un gusto en verte, muchachos. Qué gusto, qué gusto en verte también. Pues ahora sí, a que nos cuentes tu historia y todo lo que ha pasado con tu cabello. Claro que sí. Espero no me reañes mucho porque estoy un poquito despidado, pero me lo puedo mover. Bueno, no te preocupes porque para eso estamos aquí, para analizar tu cabello y para verte los mejores consejos y recomendaciones. Así que toma asiento y cuéntanos tu historia. Claro que sí. Así que, muchachón, Doc, cuéntame ahora sí tu historia con el cabello, cuánto tiempo llevas, las cosas que se te han dificultado y si acaso alguna persona te ha hecho algún comentario negativo, feo, que tú sientas que no te gustó todo lo que te dijeron, cuéntanos ahora sí toda tu historia con el cabello largo. Bueno, pues en realidad yo empecé a dejarme el cabello crecer después de que me corrieron de un trabajo. Me corrieron de un trabajo precisamente porque yo no cumplía con los valores y la esencia profesional, ¿no? Que se debe de cumplir en un trabajo de oficina normal. Muchos de los comentarios que recibo hoy en día, incluso soy músico, pero también tengo un trabajo en el que necesito un poco más de profesionalismo, etc. Y ahora que volvemos de la pandemia, que estoy volviendo a ver clientes de frente y todo, el comentario que he recibido siempre ha sido es que es muy poco profesional, es que se ve sucio, etc. Y la verdad es que creo que, aunque es cierto que mucha gente con el cabello largo puede verse poco presentable, etc., yo creo que dado el tratamiento adecuado, eso creo, ya me dirás tú, dado el tratamiento adecuado y el cuidado adecuado, se puede llegar a ver no solo profesional, puede incluso llegar a ver como hasta elegante. Yo recuerdo mucho estas figuras como de relacentismo, es un tipo de estética que a mí me gusta mucho y que en mi música también procuro como recordar, ¿no? Entonces me encantaría poder experimentar eso y tener más conocimiento de cómo darle un buen cuidado, porque como sabes, en las giras, en los viajes, etc., es difícil llevar un montón de productos y de cosas que te sirvan para cuidar del cabello. Ha sido un proceso difícil y lo he hecho siguiendo lo más que he podido de cosas que me encuentro por ahí en línea, etc., pero también muchas veces siento que está impulsado mucho por el consumismo, ¿no? Casi todo el mundo me dice, esta crema para peinar y estos 70 productos, ¿no?, para el cabello. Quiero saber con alguien de tanta experiencia como tú, ¿qué es lo que tú me recomendarías a mí para mantener esto como puedes ser? Es muy esta textura, ¿no? Así se ve un poco desalineada. ¿Cómo hacerlo para que se vea un poco mejor? Entonces dices que los principales problemas que te has enfrentado es en la cuestión laboral, por la cuestión de la opinión que la gente tiene respecto a las personas con el cabello largo. Y sí tienes razón. Muchas veces puede ser que el cabello largo se pueda ver un poco sucio o que dé un aspecto o una imagen que no estamos muy preparados en la sociedad para ser socialmente aceptados. Pero tienes razón que con los correctos cuidados se puede ver un cabello increíble, se puede ver un cabello muy limpio y además de todo que puede complementar tu imagen para verte mucho mejor. Pero sí es la cuestión de los cuidados. Pero como también dices, en la actualidad hay muchos productos o estamos sobrecargados de productos que te dicen que para esto, que para el otro. Pero también lo puedes hacer desde tu casa con productos naturales, con productos orgánicos que tú mismo vayas preparando en tu casa, te puedes hacer las mejores mascarillas que van a nutrir de maravilla tu cabello. No te preocupes porque ahorita te vamos a pasar a un Pepe y yo los mejores consejos para que tu cabello esté más hidratado, para que no esté tan seco. Y lo mejor de todo, que no se te complique en las giras porque dices, no puedo llevar 70 productos para las giras. Bueno, de seguro encuentras una tienda en la esquina en la que te puedes comprar algo que te va a ayudar muchísimo a prepararte una mascarilla en el momento y no tengas que ir cargando con todos los productos para arriba y para abajo. Y yo sé que muchas veces, ya sea en el carro o en los aviones, pues no se puede traer un bote de un litro. Entonces, no te preocupes que ahorita vamos a ayudarte a rescatar tu cabello. De hecho, cuando me dejaron ir, cuando me corrieron de este trabajo anterior, había sido mucho por el tema de los tatuajes, por el tema de todo esto y mezclar esta vida como de la música junto con el tema laboral. Se convertía cada vez en algo más difícil. Un poquito después de eso dije, hasta como por rebeldía, dije, me quiero dejar el cabello largo. Esto es algo que yo quiero hacer. Esto representa mucho la decisión que yo estoy tomando de hacer esta transición como de la vida de oficina y de Godínez, a esta vida un poquito más del arte. Y para mí, mi cabello representa mucho de esa decisión, mucho de esa esencia. Y aunque sé que es un poquito ir contracorriente de estos estándares y opiniones más tradicionales, creo que si es importante para mí es algo que debería de intentar mantener y lograr. Pues nada, me topé con tus videos hace no mucho y dije, voy a intentarlo, voy a intentar aplicar al reto muchachón para ver también qué me puede recomendar y saber cómo puedo llevar un poco estas dos vidas, en el periodo de transición hacia más la vida artística. Y durante estos cinco años en que te has dejado crecer el cabello, ¿con qué problemas te has enfrentado? Por ejemplo, veo que eres de cabello rizado y las personas de cabello rizado en un principio, porque lo he visto muchísimo con los comentarios de mis muchachones, es que no, se me complica muchísimo el inicio, el proceso, que nos cuentes un poco también de tu experiencia de los primeros meses, o sea, regresarnos hace cinco años de los primeros meses que tuviste el cabello en el proceso de crecimiento, ¿cómo fue para ti el estarlo cuidando, el saber cómo arreglarlo en un principio, pasar esa etapa incómoda que muchas personas pasan y no saben qué hacer y más muchachones de cabello rizado de que ya estoy en este punto, no sé cómo arreglarlo y que nos cuentes qué problemas ahora que ya tienes tu cabello largo te has enfrentado, o sea, ¿cuáles son, aparte de que me cuentas en tu grupo de la música, pero también ya ahora en específico tu vida diaria, ya sea desde lavar el cabello, ya sea desde secar el cabello, o sea, algún cabellito que tú digas, oye, este rizo no se me acomoda perfectamente, que nos cuentes todo, desde el inicio, todos los problemas que tuviste hasta en la actualidad. Bueno, pues en realidad, cuando lo empecé a dejar crecer, la verdad es que fue un proceso nacido del coraje, ¿no? de que me corrieron, ¿no? Y sentí bien feo. Entonces, los primeros meses, la verdad es que fueron bastante fáciles para mí porque tenía el cabello cortito, ¿no? De los lados, para mí no fue tan difícil que la parte de frente fuera creciendo. El tema empezó cuando empezó a tapar un poco más mi cuello. Uno que no está acostumbrado a tener el cabello largo, la verdad es que es incómodo y sobre todo con las temporadas extrañas que tenemos acá en Guadalajara de tiempos, ¿no? De repente, el calor era insoportable y lo que hacía, malamente, era, sobre todo, me echaba mucha agua, ¿no? Antes de dormir y así, terrible, que dicen que es lo peor. Pero, pero bueno, yo así sobrevivía con el calor. La verdad es que lo he ido haciendo todo muy con base en la inclusión, con base en las distintas tips que me daban amigos, ¿no? Mucha crema para el cabello que después me dijeron por ahí, ¿no? Que no era, no era muy bueno abusar de eso porque también puede afectar el crecimiento, ¿no? Pero, de nuevo, todo esto son mitos y leyendas que he escuchado por ahí de uno a otra, a otra persona. Gran parte del problema que empecé a tener fue cuando no podía agarrar el cabello pero al mismo tiempo ya estaba creciendo en este, en este, crecía de un lado más y del otro no tanto, etcétera, ¿no? Ese fue un proceso muy difícil. Y ahora, con las cosas con las que me enfrento es con lo mismo que me he enfrentado siempre es con que se me esponje, con el frizz, con esta textura que seguramente ahorita se me ve, ahorita que me estaba viendo en el espejo se ve muchísimo esta textura como pastosa, como me gusta cuando mi chino se hace este, este chino uniforme, ¿no? que tengo fotos increíbles, ¿no? Pero es un volado, realmente no sé cuándo va a ser así y aunque sé que debería de tener mi paciencia, la verdad es que cada vez los días buenos son menos y los días no tan buenos son más, ¿no? Mucho del tema que tengo yo es necesito a veces entre la prueba de sonido y cargar el equipo y llevar de un lado a otro, etcétera, tengo que tener mi cabello recogido, porque si no, no puedo ver si estoy voltando hacia abajo. Se vuelve difícil después de hacer eso, ahora súbete a tocar en un show frente a varias personas, ¿no? Y que tu cabello esté perfecto, ¿no? Entonces, después de tenerlo recogido todo el día, ¿no? Este, ¿cómo le hago para así? Según tengo entendido, ya me dirás si es así o no. El cabello mejor hidratado no se enreda tanto. En este caso, pues, yo creo que no está muy bien hidratado porque se enreda muchísimo. Es una pesadilla cepillar mi cabello, normalmente empecé a hacerlo con un cepillo de estos de dientes así, era como tortura china y luego empecé con uno de estos que son como más de caballo, ¿no? Como muchas cerdas como flexibles y con eso empezaba a funcionar un poco mejor. Sin embargo, el tema es que después de hacer eso se hace cuenta que mi cabello le hacían un ¿no? Y todo se vuelve así como afro, lo cual a mí no me encanta cómo se ve y además para tocar es una pesadilla estando arriba con el cabello así esponjado se me mete en la boca y es un desastre. Son algunos de los problemas con los que me he enfrentado en estos cinco años. ¿Me puedes ayudar, por favor? Pues sí, de hecho, de todo lo que me comentas con mi experiencia que yo he tenido también cuando tenía el cabello largo, agarrarme el cabello en temporada de calor era para mí esencial porque si no sufría, me sudaba todo. La parte de acá atrás era una tortura como dices tú y actualmente que tengo la mitad de mi cabello y que me estoy dejando coser el cabello también este lado para mí ha sido una tortura pero también algo que yo notaba era que mi cabello se veía mucho mejor mientras más suelto lo tenía. Cuando yo agarraba mi cabello y después de que me quitaba la liga bueno, parecía que me había explotado un boiler de todo lo que se hacía de frizz y de volumen. Después me di cuenta que lo mejor era tenerlo suelto porque si lo tenía agarrado por mucho tiempo bueno, se me maltrataba horrible y actualmente de hecho que tengo la mitad de mi cabello me he agarrado con ligas y todo eso y se me ha maltratado muchísimo. Entonces mi consejo para ti es que en tu día a día trates de mantenerlo lo más suelto posible. Quizás en los conciertos o quizás en las ocasiones que tienes que estar subiendo y moviendo cosas pues sí lo tienes que agarrar o con alguna pinzita algo que no haga tanto tanta presión en tu cabello que puedas mantenerlo un poco más libre un poco más suelto que al momento en que lo sueltes no se haga este frizz de toda la presión que le estuviste haciendo. Entonces mi consejo quizás para esos momentos en que tienes que agarrarlo sea con una pinza en lugar de una liga o si es una liga que sea una liga de estas que tienen teda como es una telita que los cubre la liga porque esas suelen maltratar un poco menos el cabello y al mismo tiempo es más fácil liberarlas del cabello sin que estemos jalándolo o que nos estemos arrancando cabellitos que eso al final de cuentas también reviente el cabello y lo maltrata muchísimo. Entonces creo que esos son los puntos que podría darte ahorita para que ilusionara estos problemas que tenemos a diario y si a diario lo puedes traer suelto mucho mejor para que el cabello respire y para que no se maltrate tanto. Muy bien pues vamos ahora con el maestro el que hizo mi cabello la primera vez increíble y quien lo está haciendo actualmente que te va a ayudar muchísimo dándote los mejores consejos y haciéndote un corte que te va a facilitar sin duda alguna estos problemas que estás teniendo ahorita con tu cabello así que vamos con Don Pepe Don Pepe presentó a Don Pepe te encargo por favor que le ayudes con todos tus problemas con todo lo que tiene con su cabello sin duda alguna te va a ayudar y quedas en muy buenas manos te lo encargo por favor muchas gracias muchas gracias oye campeón y hace cuánto quedan te cortas el cabello híjole no me regañes pero como unos cinco años más o menos órale no si te si te mega urge una una muy buena despuntada mirad lo que estoy viendo no importa que te corte la mitad no te creas no te voy a cortar la mitad pero si te voy a decir ahorita te explico que es lo que tenemos que hacer cada cuando te desenredas el cabello todos los días cada que te acuerdas procuro hacerlo todos los días ok pero mira a pesar de que tu cabello está muy deshidratado de las puntas es noble tu cabello es delgado y tienes poca densidad entonces es una ventaja que si le falta una buena hidratada ahorita te voy a usas algún procedimiento tratamiento para hidratar tu cabello nada ok tú no te preocupes tú no te preocupes yo necesito que me que me seas franco para saber que recomendarte y te vayas bien contento de aquí a ti te gusta ser práctico o si te gusta meterle producción a tu cabello pues mira normalmente me despierto y me meto a bañar casi casi al instante y de ahí le pongo shampoo le pongo acondicionador realmente procuro hacer eso procuro desenredarlo mientras estoy en la regadera porque he descubierto que es más fácil con el agua y el acondicionador lo hago con mis manos normalmente y después dependiendo del día si lo siento que está muy enredado o así si lo hago con el cepillo el tema es con el cepillo se esponja así como si como como barbie lo cepillo mojado en general prefiero lo práctico prefiero prefiero las cosas más ágiles sin embargo estoy dispuesto a lo que sea con tal de pues nada ver un cambio pues mira te voy a recomendar yo soy fan a que mi clientela use tratamientos completamente naturales es un rollo súper práctico y solo lo tienes que hacer dos meses la verdad no es tan práctico porque si tiene que llevar su procedimiento pero nada más lo haces dos veces al mes que es avena miel agua necesitas una taza de agua cuatro cucharadas de avena una cucharada de miel primero pones a hervir el agua la dejas hervir diez minutos le pones la avena la dejas hervir otros diez minutos la sacas la dejas que se enfríe a temperatura ambiente la sacas la echas a la licuadora cuatro cucharadas de miel listo y te vas a poner a ver una película te lo pones o sea de medios a puntas te lo integras en todo el cabello te lo enredas te lo dejas ahí media hora una hora y listo previamente te lo tienes que lavar antes de aplicarte el tratamiento ya nada más al finalizar que ya te quedó el producto te lo enjuagas la avena te va a dejar una capita protectora y te lo va a hidratar a profundidad necesitas ser caliente para que la cutícula de tu cabello la cutícula son como escamitas que tiene el cabello entonces cuando le aplicas calor te abren esas cutículas esas escamitas entre el producto dentro de la hebra capilar a profundidad y la miel te ayuda a reestructurar la avena te hidrata y eso es buenísimo y vas a ver que tus chinitos o sea van a quedar así de en espiral te va a quedar sedoso no se te va a enredar pues nada eso es lo que tenemos que hacer ahora si cuéntame que tienes en mente para tu estilillo tengo muchas ganas de seguirlo dejando más largo la verdad es que me encantaría ver hasta que punto lo puedo aguantar a mi me encantaría que cortes lo que sea que necesites cortar pero si me gusta mucho este look como libre crecimiento por así decirlo muy bien campeón la verdad es que está chido para que tu cabello crezca chido se vea ya no tenga tanto frizz o sea todo el rollo del frizz que me platicas es por el rollo de la deshidratación al hidratar tu cabello que quede bien sano y todo ese rollo si es necesario cortar yo creo que voy a cortar como esto mira es como esta parte ¿si? esta parte para que siga creciendo y darle su despunte cada seis meses o sea estarlo atendiendo y que te siga creciendo sanito y todo ese rollo para peinar ¿qué usas? o sea ¿qué es lo que usas cotidianamente para peinar? mousse ok mal no usas mousse a menos que sea un mousse de muy buena calidad está chido pero la mayoría de mousse que la banda consume del súper y así deshidratan el mousse tiene mucho alcohol y como tu cabello es muy delgado va a entrar y lo va a deshidratar más entonces no te recomiendo que uses mousse te recomiendo que uses una cremita para peinar no la uses tanto o sea úsala dos veces por semana y lo más naturalito que puedas usar el cabello para el corte te late si te hacemos algo en capas para que se esponje más tu cabello pero ya hidratadito se va a ver a toda madre ¿te late? me encanta va órale pues pues manos a la obra la obra la obra la obra Gracias por ver el video. ¿Cómo estás muchachón Doc? ¿Qué tal? ¿Qué cambio muchachón? ¿Qué cambio has dado desde que llegaste ahorita? Bueno, sin duda alguna te ves completamente diferente. La melena se ve muy diferente, se te ve increíble el cabello, los rizos se te notan muchísimo más, es algo que creo que querías destacar, que me comentaste que se notaran tus rizos y sin duda alguna ahorita ya se pueden apreciar. Y como lo dice Don Pepe, con una buena hidratación, sin duda alguna cada uno de tus rizos se van a definir muchísimo mejor. Así que a seguir los consejos de Don Pepe que te ha dado para que esos rizos estén bien marcados después. Sí, la verdad es que quedé bien contento. Ahorita que me veo es que es otra, es una gran diferencia cuando, sobre todo cuando puedes entender cómo es que funciona también, cómo es que funciona tu cabello y qué le pasa cuando está el agua caliente. Un mundo de diferencia. Y sí, me queda muy claro, me gusta muchísimo este lado de, se ve largo, se ve con volumen, pero al mismo tiempo creo que se ve limpio, ¿no? Y creo que todavía aguanta el cabello largo, ¿no? Y pues nada, esperemos que con todo este rollo de los trabajos, etcétera, pues ahora también se pueda ver un poco más pulco sin sacrificar este lado, ¿no? De verdad, ambos me han hecho muchísima, me han hecho muchísima falta antes en mi vida, la verdad. De nuevo, les agradezco muchísimo, me siento bien distinto. He sido rescatado. Pues, enos aquí, esta fue mi transformación después de haber pasado ya por las manos de Don Pepe y JM Montaño. Y la verdad es que quedé bien contento, aprendí un montón de cosas sobre, bueno, mucho de qué es lo que había estado haciendo equivocadamente, quizá, en el pasado. Y de qué cosas puedo hacer de ahora en adelante, sobre todo, me encantó este proceso de hidratación a mi cabello. Espero que lo hayan anotado todos si tienen los mismos problemas que he tenido yo. De verdad, ahorita, ya que mi cabello tiene un poco más de forma, siento una gran diferencia en, para empezar, cómo se acomoda incluso naturalmente alrededor de mi cuello. Y la verdad es que me siento muy cómodo y creo que se alcanza a ver, espero que lo alcancen a notar también. Se ve muy claramente cómo es forma muy distinta, ¿no? Y no fue, no fue el cambio súper drástico. Yo pensé que me iban a quitar muchísimo cabello y no. Realmente se trata de darle forma, según lo que entendí, darle forma y un buen cuidado. Nada, me voy súper contento del reto muchachón. Verdaderamente ha cambiado mucho la forma en la que he visto mi cabello y cómo cuidarlo. Y pues nada, espero que ahora, la siguiente vez que consiga un trabajo o lo que sea, pueda llegar también con esto. De esta manera creo que se ve muy bien el largo y se ve limpio el pulpo. Mis queridos muchachones, como pudieron ver con el muchachón dog, es importante, tip número uno. Si te vas a dejar crecer el cabello, dale un mantenimiento conforme vaya creciendo tu cabello. De cada tres meses, cada seis meses, dependiendo qué tan rápido crezca tu cabello. Es importantísimo que lo estés hidratando, le estés dando su mantenimiento, su despuntadita. Como lo mencioné, cada tres, seis meses, dependiendo. Visita a tu peluquero que te dé las recomendaciones adecuadas y si no estoy yo para servirte. La recomendación que les hago, siempre váyanse por cuestiones naturales. Hay cosas que, por ejemplo, tú compras en el súper, que la crema para el cabello, que el shampoo hidratante. Muchas de las veces, esos productos que te venden súper en la farmacia y así, te cuidan muy bien la hebra capilar. Pero lo importante que debes de cuidar, más que cualquier otra cosa, es tu piel cabelluda. Que esté oxigenada, que haya irrigación de sangre. Para que la irrigación de sangre te lleve los nutrientes necesarios para que tu hebra capilar esté bien hidratadita. Y punto. Eso es lo que necesitas. Creo que algo importante destacar del caso de DOP es la cuestión de que lo corrieron de su trabajo por tener el cabello largo, por expresarse. Y creo que es algo que no está correcto, ni tampoco es algo que debería estar sucediendo tanto en escuelas como en trabajos. Esas cosas que nunca he entendido. Entiendo el punto de que muchas veces la imagen importa mucho, pero un cabello bien cuidado, como mismo DOP lo dijo, un cabello bien cuidado y largo, se ve increíble y te hace ver también muy pulcro, muy limpio. Y en algunos casos, si es bien cuidado el cabello, te hace ver más elegante. Entonces, mi consejo y mi recomendación es que no permitan que los corran de trabajo por su imagen, por su aspecto, porque eso es discriminación y también que cuiden su cabello para así poder dar su mejor imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.